Música 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 Está bien Todo silenciado Ahí Espérate Listo Música Ahora el pero viene Música A tiempo no? Vamos 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 Música 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 Vale, tu spray sería muy útil ahorita Vale, te digo que los molotov y no los... Vale, no uso el spray nunca, ¿no? No, 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 no Vale, vamos a la primera fase Estoy sorprendida que lo hiciste tan bien ¿Qué onda? ¿Le decimos que no traemos armas buenas? ¿Qué, ahora sí compro mi Quick Draw? Bueno, ya está Yo no tenía la Quick Draw, tenía la voz Yo tampoco, yo estaba con la de comienzo ¿No me hubiera ayudado más? Pues bueno Dejalo que se sienta grande un momento ¿Está allá adentro? Yo digo que primero verificamos las otras falas Dale Dale Creo que se está ahí, ¿eh? ¿Listo ahí? Ok, vamos allá Ya ves esta puerta al uno ¿Vinte, el flash llego? Sí, pero ahí voy Sí, pero ahí voy Sí, bajó todo feo Ah, mierda, cerré esa puerta Esa puerta Uy Cuando esté listo para abrirla me avisas Ah, está la... es la... Y la llamo Sí, pero ¿qué podemos hacer, güe? Uy, llegó Uy, llegó Ah, mierda, se fue solita Bueno, cago Agarren la tarjeta rápido Qué pena que se la agarró el random justo Un momentito Eh, déjala Bueno, le estoy dejando la tarjeta de aquí Uy, me hicieron la puerta a mí Uy, eeeh no tengoĩ ما No tengo , ya un tengo 어, unättame ¿Aguien queréis ¡Vamos a hacer 200 máquinas! ¡Vamos a hacer 200 máquinas, aprovechen, aprovechen! ¡Vámonos! ¡Ay, esta Valery es una patata! ¡Lenta! ¡Tonta! ¡Lenta! ¡Esta es esta un toque de la puerta! ¡Vale! ¡Y justo se le ocurre salir el volotón con el de la mochila! ¡Vamos! ¡Vamos a encontrar más armas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a lanzar cohetes! ¡Le bailamos cuando nos vayamos! Estas criaturas no deberían haber sido construidas ¡Pero al menos se proveen mucho mejor! ¿Esto es el spray allá en la mochila? ¡Vamos! 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 ¡No tenemos el tiempo! ¿Esto es el spray? ¡No es cuando ganamos en la media partida! ¡Es lo que acabas de hacer! Sí, ya me di cuenta hace rato Se explica muchas cosas Bueno, Diego está molesto, Diego va a comprar el martillo Lo vuelvo a ir hablando sus lakers para que no les pueda aportar atención Listo ¡Vale, pinche laker! ¡No te escondas! ¡No te escondas! ¡Liparte el Dying no! ¿Para el Dying no? No, ahora... Está llenando en el mismo lugar ¡Sí! ¡Yo tengo un sacuetes, tío! ¡Vamos! ¡Vamos elevador! ¡No! ¡No! ¡Mío Mío Mío Mío! ¿Qué? ¿Qué? Voy a disfrutar esto, como tienes idea Sí Para abajo, para abajo, para abajo Ah, me salen con el hit Para abajo, voy a ir mismo Soy mara ¿Qué? Ahora, ya tengo que pasar la barra. ¿Alguien tiene que pasar la barra? Yo, yo voy, yo, 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 salvo. Que le vuelva a agarrar con una mina en bajo de él, ¿eh? Sí, sí, eso también sirve, ¿no? Sí, también sirve. Por si lo subiste. Oh, mierda. Voy a ver si alcanzo, ¿eh? Voy a ver si alcanzo. Funcionó. Compeó un martillo. Compeó un fuerte. ¿Arriba? Sí, me subió el elevador. Luego, porque estás solo de mí, dime. Voy a bajar el elevador. Voy a bajar el elevador. Yo te dije que estabas solo, güey. Te dije que iba a bajar el elevador si ya sabes. A ver. Ya llegó la llena pesada. Este dispositivo es más fuerte de lo que piensas. Si quieres quédate a la puerta tú Diego. Me quedo peleando en la puerta, como un valiente. ¿Ves un leque? Córrealo bien. ¡Ah, huevo! Me fui el elevador de todo el mundo. Vamos. Me tiramos casi la victoria asegurada. No puedes bailarme. Dale con la silla, dale con la silla. Uy, se me cayó. No hay problema si te matas yo. Uy, se me cayó. Uy, creo que te sumeaste. Te sumeaste. Uy, creo que te sumeaste. Ok. Tu muerte será más evidencia. Esta investigación y sus productos son tan peligrosos para este mundo. Cover tus ojos. Disfrutas más cuando le bailas así. No hay. no necesito saber... ¡Vamos a ver más cerca! Estas criaturas nunca han sido construidas pero al menos se prueben útiles aquí Llegamos coordinados, güey, jajajaja Esta periódica, yo no puedo ver nada ¿Cómo no lo sabe? No puedo ver Masori, yo no bailarle en la cara Qué espada, jajaja, dale la cámara mejor, güey En el techo, ¿y también funciona? Hay otra, vale, vamos a estar haciendo con esto Ahora ya no tengo balas Un abrazo todavía Si te puedo grabar la ruta